Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, todo bien, licenciado. ¿Y usted qué tal? Pues acá, ansioso, mire, por saludarles y por poder aprender con ustedes este día, Ibis. Un placer, bienvenida. Muchas gracias, un placer. ¿Cómo está el audio? ¿Está bien? ¿Me escucha bien, Ibis? Sí, sí, todo está bien. Excelente, le agradezco mucho. Yo en este momento... Buenas noches. ¿Me escucha, verdad? ¿Pasar asistencia? Sí, claro que sí, Carlos, bienvenida. Buenas noches, buenas noches a todos. Hola, Iri, bienvenida, ¿qué tal? Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, Luis, bienvenido, ¿qué tal? Todo bien, gracias a Dios. Excelente, espero que hayan tenido un súper día. Ok, así que vamos a ir pasando la asistencia por acá. Vamos a ver si la memoria no me falla. Le reportó Ibis, le vamos a poner OK. Luego Iris. Luego tenemos a Luis. Carlos también, ya se reportó, le voy a poner la asistencia de una vez acá. Y pues pónganse cómodos. Buen provecho para quienes recién acaban de comer. Los que todavía no, pues lo lamento. Van a tener que esperar una horita o algunos, pues un poco dietéticos, ¿verdad? O sea, no acostumbran a cenar o alguna bocadilla, ¿verdad? Sea como sea, pues bienvenida, bienvenidos. Un placer. Como repito, Ibis se reportó. Ya tenemos a Calitos, a Iris, a Hidalgo. También quiero enviar un gran saludo a Yesenia. Un placer, Yesenia González. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, bien. Muchas gracias. Excelente entonces. Un gustazo y bienvenida. Muchas gracias. Para servirle. También envío un gran saludo. Fíjense que algo que se me escapó ayer, y siempre lo digo porque hacemos una dinámica de ir compartiendo los municipios. Yo, de hecho, eso me ayuda para poner un poquito en contexto los municipios. Pues ya vamos a hacer la dinámica, ¿ok? Así que, por el momento, sé que, pues, algunos son quizás de la capital, porque he tenido en otros cursos gente hasta de Oriente. San, San Miguel, creo que en la Unión no he tenido el gusto, pero de Occidente también, Santana, Huachapán y San Salvador. Así que, un gustazo, Giovanni García. Placer tenerle. ¿Cómo vamos? Buenas noches. ¿Todo bien? Bien. Bienvenido, un gusto. Sí, ya listos. Excelente. Para aprender. A la orden. Vamos a enviar un saludo a la familia Atlántida. Celina Arriaza, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Pues acá estamos. Estamos listos. Celina, bienvenida. Gracias. A la orden. También me parece, acá en pantalla, Fermín, hola, buenas noches. Fermín, un gusto. Hola, buenas noches. Les saluda Fermín de aquí de Cojutapeque, del Cerro de las Pavas. Bien helado está. Excelente. Un gustazo. Gracias, igual. Ok, un gusto. Los embutidos más famosos del Salvador. Ok, excelente, Fermín. Luego tenemos a Ana García. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Hola, hola. Buenas noches. Sí, todo bien. Gracias. A la orden. Ok, tenemos a Katie Castro. Buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto, bienvenida. Gracias. Les saludamos de Santa Rosa de Lima, La Unión. Excelente, un gusto. Ya es segunda vez que tengo participantes de Santa Rosa. Un gustazo, la verdad. La tierra del oro. Ok, ok. Y de los chicharrones también. Ah, muy bien. Ahí se van a los penaltis con un morazán, creo yo. Ahí están cerquita. Ok, bienvenida entonces, Katie. Bueno, fíjense que viendo acá, según la asistencia, Selena, la tengo por acá. ¿De qué municipio, Selena? Santa Tecla. Ah, ok. Tecla decimos, ¿verdad? Sí. Así, abreviado. Tecla. Excelente. Estamos ahí con un clima rico. Eso sí caracteriza mucho también a Santa Tecla. Y ya no mucho, pero todavía, a comparación de Acajutla o Sonsonate, aquí en mi zona, creo que es un poquito más fresco. Ok. Ana García, ¿de qué municipio nos sintoniza? En Ciudad Merliot, en Santa Tecla. Ah, pues están de vecinas ahí, miren. Sí, pero se siente calor fuerte. Nada que ver. Ok, Ana García, Santa Tecla. Y por mí ya nos dijo, Giovanni García, ¿dónde nos sintoniza? De Soya Pango. Excelente. Soya City, ok. Soya City, correcto. Excelente. Ah, ok. Tenemos en Oriente, Yesenia González, ¿de dónde nos está sintonizando? Ah, Hilo Vasco. Ah, excelente. Dale, Hilo Vasco. A mí me contaron de chiquito que era la historia, pero no sé. De Hilo Vasco. Excelente, entonces, muchas gracias. Bueno, se fija que tenemos diferentes municipios, diferentes departamentos, ¿verdad? Hilo Vasco, Santa Rosa. Vamos a ver, Iris Amaya, ¿dónde está sintonizando la señal acá de inglés corporativo? De Apopa. Excelente. Me acuerdo siempre del pericentro, cuando vamos camino para allá, para Xalaten. Sí. Excelente, Iris. Y Luis Hidalgo, ¿dónde está ubicado? En los saludos de Huachapán. Ah, ok. Bien bonito. He tenido esa bendición de tener alumnos de diferentes municipios, departamentos. Ya es, pues, segunda ocasión que tengo gente de Huachapán. Ok. Así que, saludos. Bueno, fíjense que la tarea, solo dos personas al final, entiendo que por el trabajo, no me la hicieron. Así que voy a empezar por orden de lista para poder dar la clase de ahora. Yo, obviamente, lo resumo, porque, digamos, tomo las palabras claves para no saturar, porque trabajo con un Excel y el PDF. Entonces, les voy a contar, les voy a contar, yo las leí, como a las once pasaditas, por lo menos, de estar con ustedes acá, porque me toca subir la clase, la pueden volver a repetir, si gusta. Ahí queda, se les mandan lo que son los enlaces. Yo lo que puedo hacer también, les puedo mandar el link de YouTube, ya más noche, ahí al grupo, para quienes quisieran, pues, volver a darle un feedback. Ok. Está la orden ahí en YouTube. Por eso me quedo un poquito tarde. Sin más preámbulo, nuevamente saludando, les voy a mencionar acá un poquito el resumen, y esto nos va a servir para la segunda clase, que tiene que ver con el Bayer Persona. ¿Les parece? Entonces, atentos Santa Tecla, atentos Merliot, Santa Rosa Lima, Cojute, Aguachapán, bueno, tenemos ahí Merliot, y, pues, para mí un gusto poder, estar acá. Fíjense bien, me llamó la atención con los compañeros de Procap, ¿qué les preocupa el precio? Ya me van a contar, yo estuve analizando y la mayoría ponía qué les preocupa, o sea, cuál es una de las preocupaciones, es el precio. Ya vamos a hablar un poquito y cómo nos va a servir el Bayer Persona para atacar por los mercados, correcto. Vamos a ver, Iviz González me mencionaba que, pues, quiere aprender mucho, quiere mejorar las técnicas, muchos se han enfocado a lo que es la atención al cliente. Entonces, cuénteme, en este momento, Iviz, pues, que fue casualmente la primera que se reportó, cuénteme puntualmente, Iviz, ahorita, cómo está, post-pandemia, el ambiente que usted se mueve, cooperativo, porque yo les prometí que vamos a hablar de los nueve tipos de áreas, obviamente, no en todos vamos a caber, pero por lo menos les va a ayudar para poder conectar oportunidades, ¿ok? Así que, Iviz, cuénteme en esta noche, o cuéntenos a todas y todos, cómo está el ambiente a nivel de los servicios que ofrecen. De hecho, le tomé una foto a la página web y veo que aparece acá y vamos a ir de tú a tú, así que atentos. También algo que yo hago es que les pido, si bien es cierto, cuando hablo de marketing digital o inbound marketing, yo les pido que me manden lo que son los links de las páginas, porque resulta de que cuando son de marketing, obviamente, pues, les doy recomendaciones para que podamos nosotros poder armar ahí la estrategia. en este caso, ¿por qué les pediría que me compartan la página web o lo que son las redes sociales? Porque a veces estamos como desintonizados, no estamos desintonizados entre marketing y vento, ¿ok? Entonces, vamos a ver con AMC cómo, mientras busco la foto por acá, que me cuente cómo está el ambiente, cuáles son sus preocupaciones, aparte de la competitividad que hay en el mercado, nos puede contar un poquito y cómo vamos a construir el Bayer Persona, qué es lo que vamos a aprender ahora. ¿Ibis? Sí, buenas noches a todos, compañeros. En mi caso, es el área de call center, ¿verdad? No estoy como tan enfocada en las ventas, más que todo, brinda información, pero la verdad es que se ha visto una mejora bastante productiva post-pandemia, porque la verdad que estuvo muy bajo cuando estaba la pandemia bastante fuerte, pero ahora sí, gracias a Dios, pues estoy viendo, soy la persona encargada de verificación de nuevos créditos y la verdad que sí está bastante alto, ¿verdad? Las personas interesadas en los créditos e igual en las tarjetas de crédito y más servicios que ofrece la identidad. Ok, entonces está en call center y sería y su operatividad tiene que ver puramente atención al cliente o estamos ofreciendo productos a las llamadas aprovechando de prospectar en frío, etcétera. Fíjese que son varias gestiones, pero más que todo en las ventas son otras personas las que se encargan como los ejecutivos de negocio. En mi área sí brinda información de los créditos y está un compañero que está prospectando directamente. Una pregunta, ustedes utilizan, como les repito, no se preocupen si yo digo alguna palabra, por ejemplo, CRM ocupan ustedes porque a todos nos va a servir el CRM, no sé si tiene conocimiento o tiene de otra forma, lo maneja. Podría utilizar la palabra ahorita, ahorita no sé. No, no se preocupen, acuérdense que estamos para interactuar porque por eso pregunto, para dar una opción pues a cada quien a la medida, pues porque a veces uno como facilitador puede cometer el error de decir algo que realmente no necesitan ustedes como participantes. Entonces, por eso hago esas preguntas porque nos vamos a ayudar. El CRM es la primera vez que lo escuchamos, C, C de casa, ¿verdad? R de responsabilidad y M pues de mujer, ¿verdad? Resulta de que es un Customer Relationship Management. Yo les voy a mandar por ahí lo que son imágenes. ¿Va? ¿Qué pasa? Eso es una herramienta que sirve en el caso que usted está en Call Center y todos los demás que les toca hacer ventas por teléfono, prácticamente consiste en un administrador, por eso dice Management, ¿verdad? Manage, Manage significa administrar las relaciones con los clientes. Entonces, una ventaja que tiene el Call Center es que si es por quejas, prácticamente en el ciclo de vida de los clientes sabemos que a veces cuando hay quejas esas personas se nos desconectan, ya no están en el ciclo como clientes sino que hay que reconquistar. Entonces, el CRM ¿para qué nos sirve? Es una especie de bitácora que nos sirve a nosotros para ir ordenando. Hay empresas que ya cuentan con un software, pueden haber pues a la medida, algunos que se los diseñan a la medida los especialistas en informática para ir filtrando clientes si son quejas. Entonces, puede ser que ustedes lo manejen de una forma quizás original, ya sea en Excel, puede ser que tengan algún tipo de programita que específicamente no le llamen CRM donde están filtrando lo que son las llamadas. Entonces, ¿para qué sirve? Para que ahí trabaje el equipo como usted dice, usted conecte oportunidades. Por ejemplo, yo veo acá que ustedes tienen 3, 4, 8, veo 10 imágenes que serían microempresas, pequeña empresa, crédito agropecuario, crédito de jóvenes emprendedores, crédito estacional, crédito de consumo, mejores viviendas, solidarios, crédito rotativo y crédito de consumo remédito. Entonces, ¿qué pasa, mi querida Ibis? El CRM nos sirve a nosotros para ordenar, yo acostumbro cuando, por ejemplo, he trabajado con call center o academias, por ejemplo, que tienen que vender cursos y están llamadas, 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 reciben, hacen, reciben, hacen. Resulta que el CRM al principio se trabaja en bruto, es decir, llamadas, revueltas, ahí le va a llegar una queja, una curiosidad, le va a llegar gente que sí anda buscando productos de la gama que ustedes tienen acá como repitoria, los que dije. Entonces, ahí pues pueden llevar con ese CRM al finalizar quizás la jornada del día, hacer de las llamadas brutas, es decir, cuando se llaman brutos es que no están filtradas, están así, llamó Juan Pérez, llamó Teresa, llamó Luis, llamó Giovanni, llamó Carlos Maradeaga, y qué querían, entonces el CRM nos sirve para ver qué relación tiene esa llamada. Entonces, si usted está en call center, obviamente está en una venta prácticamente diferente a los ejecutivos que puramente van a hacer lo que es las ventas, sí les va a servir de apoyo para poder filtrar porque las ventas no necesariamente ofrecer productos, sino que también vendemos un soporte, damos, en este caso, asesoría, imagínense que alguien llama y le dice hola, fíjense que tengo una panadería, no sé qué, cómo hace en ese momento, cómo los filtra, usted lo atiende, usted le da la información o lo refiere con algún ejecutivo, cómo está el proceso ahorita. El proceso es como se lo mencionaba, hay directamente un compañero que está prospectando, nosotros le tomamos los datos al cliente y luego se lo pasamos al compañero y él es el encargado de brindarle toda información, todos los requisitos de los créditos. Ok, para desahogar, verdad, lo que es la llamada, puntualmente usted dice ok, en este momento se va a poner en contacto un ejecutivo, así lo maneja, es decir, usted le toma los datos y luego le llama a un compañero, así funciona. Exacto, así funciona. Ok, entonces se puede decir de que no tenemos una meta asignada ahorita. No, ahorita no tenemos una meta asignada. Ok, bueno, en ese sentido entonces con Ibis lo que le vamos a proponer es que el buyer persona para ella prácticamente es en la forma que ella va a tener que aprender a poder digamos detectar necesidad, ¿verdad? Y en algunos casos poder digamos filtrar me imagino que usted toma los datos así ¿cuántos campos son los que llena a la hora de atender la llamada? Cuando digo campos, nombre, número, municipio, domicilio. Sí, unos cinco campos. Ok. ¿Qué sería lo básico? Nombre, número de teléfono, dirección. No sé si lo ubican por... Prácticamente sería solamente el número de teléfono, a veces solamente le pido un nombre y apellido, porque el compañero sí ya es el que llena todos los campos correspondientes. Ok. Pero igual tengo mi pequeño negocio, ahí sí estoy bastante enfocada, ¿verdad? Tengo mi venta directamente. Ok. Excelente. O sea, aparte usted tiene un negocio. Sí, pero es mediante redes sociales, más que todo la marketplace. Ah, ok. Excelente. Entonces al dos por uno quiere aprender, ¿verdad? Entonces... Correcto. Vaya, entonces lo que ya tenemos es en AMC, entonces pues lo aplicamos, el CRM, yo siempre les voy a conseguir la matriz, se las voy a mandar de como yo acostumbro, y esto nos va a servir ya con el buyer persona, yo acostumbro a utilizar colores, es decir, un rojo, pues si es, algunas le llaman cliente, se puede decir frío, ¿verdad? Es decir, que nada que ver, simplemente una curiosidad, hay quienes usan el rojo, o le ponen el nombre, ponen cliente frío, cliente tibio, o cliente caliente, ¿verdad? Depende de lo que llamen, no sé cómo los demás compañeros, pero que están tomando apuntes, cómo están manejando para los que les toca venta, que están, digamos, atendiendo llamadas. Tranquilos, yo sé que, por ejemplo, veo a Luis que estaría esperando cómo son para los que son de batalla en el campo, es decir, ir a visitar clientes a los negocios, a las empresas, corporaciones, alcaldías, etcétera, por eso estamos nosotros pues tomando apuntes y si tienen una curiosidad, pueden levantar la mano digital ahí, o hablan y dicen, hola, yo quiero, tengo una duda por respecto al CRM, porque si no lo tenemos, porque fíjense bien, el CRM no solo lo utiliza el que está en el teléfono, nosotros como vendedores tenemos que tener también nuestro CRM, obviamente ustedes le llaman pues la cartera, dicen, yo ya tengo la cartera sin nada, puede ser que la tenga en Excel, la tenga en Word, no sé cómo la tiene, lo importante es que esa esté actualizada, ese CRM donde estén, fíjense bien, en temas de venta, pues, por lo que son los colores, cuando estamos con clientes nuevos que los estamos conociendo, ahora, cuando ya tenemos cartera establecida, no sé si ya tienen ustedes como, como cada empresa tiene sus políticas, algunos le llaman clientes premium, otros le llaman VIP, otros le llaman CAM, no sé si alguien trabaja CAM, acá, que sería el Key Accountant Manager, ¿verdad? o cuentas clave, alguien me puede decir también, porque es importante si usted tiene CAM, es decir, cuentas claves, es decir, ya son corporaciones, estamos hablando de volumen ya un poco mayor, entonces, ese CRM le va a servir para tener, puede tener uno general y luego puede hacerlo si lo trabaja en Excel por pestaña, ¿verdad? Puede ser sus libros para decir, clientes VIP o clientes estrella, clientes premium, cuentas clave, ya usted los organiza, puede ser que los tenga por territorio, ¿ok? ¿por qué? Porque algo que es bien importante como vendedores es que nosotros tengamos como que fueron directorios telefónicos, recuerdan aquellos que son de la old school, ¿verdad? Me levantan la mano que conocieron las guías de telecom, ¿verdad? De hecho, a mí me tocó vender mucho con las guías de telecom, así que levánteme la mano la old school, ya vi una risita, Iris, somos de la old school, sí, hola, hola, ok, sí, sí, excelente, tenemos, pues, de los teléfonos, de tarjeta, que iba uno a hablar, quizás, alguno nos tocó también en la calle, ir a los postes, pero donde estaban las casetas, cabal, con monedas, excelente, pues, a ser, imagínate que aquí estamos de varias generaciones, voy a abrir, permítanme, me quedo en el aire la, acá la, la presentación, ok, Giovanni, pues, sí, es de la old school, estuvo con las guías telefónicas, incluso venimos de los medios tradicionales, radio, televisión, periódico, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Que teníamos que estar viendo los clasificados, teníamos que estar viendo para prospectar, los, incluso en los postes, andar viendo los avisos de la colonia, o en las carteleras, en las escuelas, creo que muchos, pues, vienen todavía de esa, de esa línea de batalla, ok, Yesenia veo que está sintiendo con la cabeza, ok, pero este día les vamos a dar herramientas un poco ya actuales, ahorita se está cargando la presentación, ya se las voy a mostrar, el libro, espero que también lo estén leyendo, el ebook, es, es un pdf también, yo se lo, se lo mandé por ahí ayer, si tienen alguna duda, no, no duden en, en preguntar, yo ahorita voy a presentar, y me dicen si se logra ver, ahorita se me está cargando, así que atentos, vamos con la presentación, y me indican si se logra ver, Iris me dice cuando carga, por favor, ahorita está en proceso, sí, hoy sí, sí, se ve, ok, excelente, esta todavía no se las he mandado, yo después de la clase se las mando, pues fíjense bien, como hoy vamos a hablar de, tenemos a, a Ibi, con el tema de, ellos tienen microempresas, tienen, pequeña empresa, agropecuario, crédito de jóvenes, etcétera, cada quien, yo les, les voy a decir, acostúmbrese, para quienes, están enfocados en las ventas, nosotros en marketing, solemos llamarles las gamas de producto, entonces ustedes tienen que aprender a identificar cuáles son su gama, y yo se los pongo bien, bien fácil, para que ustedes se empapen de terminología mercadológica, de hecho, pues ahí les mandé un poquito extracto de mi currículum, yo, profesionalmente, soy lenciado en marketing, pero, me hice, pues en la calle, me hice, en los negocios, luego, me gusta mucho la parte de las ventas, el marketing, obviamente digital, y, me gustaría que ustedes también se vayan empapando de esto, les voy a poner el ejemplo de una marca, no la voy a mencionar, porque también estos videos por derechos de autor, a veces suelo rapidito mencionar una marca, que no tenga que ver con nosotros, por ejemplo, marcas de hamburguesas, hay una que tiene cinco gamas, entonces ellos empiezan por las bebidas, la hamburguesa, tienen los postres, ok, tienen lo que son complementos, y tienen una línea que es como souvenir, es decir, los juguetitos, etcétera, entonces, de cada una, se arma el menú, entonces, ustedes, como vendedores smart, inteligentes, tienen que saber también, cómo están constituidas sus gamas, a veces yo admiro, hay empresas que son, por ponerles un ejemplo, los de retail, ellos son exageradamente grandes, porque tienen muchas gamas, muchas líneas, y para que lo entiendan en un español sencillo, cuando ustedes hablen de gamas, es los productos en general, por área, y luego cada área se va profundizando, son las famosas líneas, por ejemplo, bebidas, en el caso de esta empresa, de hamburguesa, tiene bebidas frías y calientes, de las frías, tiene sodas, tiene helado, papapapá, ustedes, como vendedores smart, tienen que aprender también, a tener su menú, para que, con la presentación que voy a hacer, de las nueve áreas, de tipos de empresas, que ustedes les van a vender, resulta de que, como yo trabajé, diez años en restaurante, yo me afiancé bastante, de los menús, para que ustedes puedan, con esto que estoy diciendo, decir, cuál es mi bebida, cuál es, en el caso del restaurante, cuál es mi bebida, cuál es mi entradita, yo trabajé en mariscos, cuáles eran los cocteles, cocteles, camarón, pescados, mixto, etcétera, luego, cuáles eran las sopas, sopas, cremas, papapá, entonces, parecido a un menú, ustedes tienen que también, aprender a manejar, lo que son sus catálogos, ok, así les llaman, sus catálogos de productos, y servicios, entonces, les voy a mostrar acá, como, como la promesa, antes de construir el Bayer Persona, me gustaría que, acá, pongamos atención, a las nueve, son tres, tres por cada una, nos hacen, lo que son las nueve, le voy a pedir ahorita, a Iris, si me lee, despacito, ahí están, en inglés, la cual sería, la primera, la letra A, Ibis, o Iris, Iris, perdón, Iris, administración, ajá, bucines, ajá, business, business, ajá, y customer, customer, ok, excelente, gracias, perdón, el inglés, no, tranquilo, aquí vamos a salir, bilingües, tranquilos, no se preocupen, entonces, tenemos la A, la B, y la C, si ustedes se fijan, yo he tratado de combinarlas, y vamos a empezar por la A, porque puede hacer que algunos de ustedes, en las diferentes áreas, les toque atender, pues, de diferentes formas, fíjense bien, cuando decimos administration, les dije que era la administración pública, tenemos A2A, el gobierno, atendiendo al gobierno, si bien es cierto, el gobierno, no es un ente comercial, que haga ventas, directamente, como, comercio, sin embargo, da servicios, ok, por ejemplo, en las municipalidades, pues, ellos, tienen que ofrecer, lo que son algunos servicios, servicios de identidad, por ejemplo, el registro familiar, dan lo que es el servicio de, de limpieza, de verdad, en los municipios, alumbrado, etcétera, entonces, ¿qué pasa? acá cuando es gobierno con gobierno, yo ya he tenido, por eso me gusta explicarlo, porque, en algunos casos aplica, y en otros no, pero, si alguien, por ejemplo, está en gobierno, si le interesa saber, ofrecer los servicios, entre administraciones, yo, trabajé, pues, en tesorería, para una, mi tesorero en Alcalía, y me tocaba relacionarme, con administración, por ejemplo, con Hacienda, estábamos todos los días, con Hacienda, el tema de los impuestos, y, la declaración de los impuestos, a través de, de un sistema, que es gubernamental, entonces, estábamos administración, con administración, es decir, se ven, de pares, luego viene la administración, con las empresas, aquí vienen las licitaciones, ok, entonces, ojo con eso, si usted está, en, eh, administration, y business, es decir, usted, va a tener una relación, con administración pública, que, tendrían que, ser smart, un vendedor, que atiende, a municipalidades, a partir de marzo, de este año, pues, la, la cap, ya dijo, salud, no, entonces, tienen que trabajar, la, la ley de compras públicas, la LCP, entonces, si alguien de ustedes, atiende, atiende, business, con administración, y business, tiene que empoderarse, ok, ¿por qué? Porque yo les aconsejo, siempre los vendedores, que tienen gobierno, que se aprendan, eh, no todo, ¿verdad? Pero por lo menos, lo más básico, de licitaciones, porque a veces, hay compras que son, eh, ahorita, como les repito, ha estado un poco, eh, estaría como descontinuado, de los montos, que están trabajando ahora, pero, anteriormente, pues, en la LACAP, había un montón, ¿de qué? 48.600 para abajo, pues, decir, desde un dólar hasta 48.600, era libre gestión, es decir, no se procedía a ningún tipo de licitación, y de ahí, por un centavo, 48.600, con un centavito para arriba, ya empezaban los procesos, de licitación, entonces, eso es bien importante, que ustedes se capaciten, aquellos que, en algún caso, les toque, atender, eh, administración, y por último, la administración, con consumer, en este caso, nosotros nos, eh, nos ubicamos, como ciudadanos, como consumer, ¿por qué? Porque yo solicito partidas de nacimiento, alguna marginación, por matrimonio, etcétera, ahí se ubica, administration, consumer, ¿ok? Ahí creo que, solo en A2B, alguno, eh, le tocaría, quizás, estar, eh, empapado en eso, y si tuviera aquí gente del candida, si le tuviera que capacitar bastante en A2A, porque a mí me tocó mucho, eh, solicitar servicios con Hacienda, eh, servicios con, por ejemplo, con Van de Sal, con, eh, antes era el ISDEN, Instituto Salvatoreño de Desarrollo Municipal, etcétera, entonces había un montón de actores, que teníamos que, aunque no vendiéramos nosotros, productos comerciales, si nos tocaba empaparnos en, en esta, en esta línea. Vámonos a lo que nos, quizás nos, nos va mejor, en B2A, B2B, y B2C. En la B2A, es el Business Con Administration, aquí yo tengo el poder, ojo con esto, cuando la primera letra, eh, está, digamos, eh, a la izquierda, la letra a la izquierda, es la primera, es decir, ahí, él tiene el sartén por el mango, en la B, ahí, si ustedes se fijan, siempre aparece B, 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 y combinado con ABC, ¿qué quiere decir? Business Administration, es cuando yo, voy a, directamente a vender, eh, ya con mis productos, o servicios, ¿ok? Eh, me recuerdo, hace unos dos meses, tuve una, una empresa de servicios medioambientales, y si le tocaba, atender, pues, ellos, tenían que ofrecer plantas, plantas de tratamiento, etcétera, y vimos mucho el B2A, ¿por qué? Porque Business, es el que manda, ahí, es el que toma la iniciativa, porque él es el que le ofrece, productos y servicios, en el B2B, somos empresa, por empresa, eh, aquí, ¿qué nos convendría, como vendedores smart, estar un poquito empapados, con el tema, de la ley, MIP, ¿ok? y un poquito, pues, las leyes del consumidor, eh, voy a leer unos comentarios, eh, Selena, pues, se había reportado al principio en el chat, eh, entró un poquito tarde, Juan Argeta, ya le vamos a tomar la asistencia, perdonen que haga la pausa, ahorita le tomamos la asistencia a Juan, regálame unos segunditos, Juan José Flores, y quien más se conectó en el chat, vamos a ver por acá, voy a darle unos segundos, también se reportó al chat, eh, tránsito, tiene problemas, eh, creo que hay algunos compañeros de tránsito, si, si se pueden escribir, le dice que no ha estado, escuchando, me imagino que se activó, pero no puede, no puede, digamos que si, se dio de alta, pero no escucha, si alguien le puede escribir, al tránsito, bajano, eh, bueno, tránsito creo que sí, hoy sí, ya, le agradezco, si nos puede saludar, y decir hola, le vamos a agradecer mucho. Hola, hola, ¿me escucha tránsito? Ok. Hola, hola, hoy sí. Hola, 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 sí. Excelente, mucho gusto. Mucho gusto, tránsito, le saluda, ella no me pudo conectar, pero ahora sí. Excelente, ¿de qué municipio nos escucha, tránsito? Del departamento de San Miguel, en zona oriental. Excelente, un saludo muy caluroso, a la orden. Gracias, gracias. Un gusto, un gusto. Ok, ya les tomamos acá. Si alguien más, pues se conectó, me dice. Ok, bueno, voy a minimizar por acá. Les decía que el B2B, pues, Business to Business, aquí tenemos que saber un poquito cuántos son, digamos, los ingresos. Y fíjense que es importante, a veces antes era como muy temeroso, nosotros de saber, pues, cuánto vende, digamos, a nivel, pues, micro, ¿verdad? Sabemos que sus ventas pueden llegar hasta 180 mil dólares anuales, luego tenemos a la pequeña, que pueden llegar, pues, a ya más o menos unos 200 mil, no más de un millón, ya un millón cuatrocientos mil, ya tenemos la, la, la pequeña, ¿verdad? Y luego, pues, ya arriba de, de un millón cuatrocientos mil, hasta tres millones, tenemos la mediana, y de siete millones para arriba, tenemos lo que es la empresa gran. Entonces, ya se podrán imaginar hacer una, dividir entre 12, para calcular lo que son las ventas anuales de una, de una empresa, pequeña, mediana, grande. El B2C, pues, es cuando nosotros vendemos, pues, al, al detalle, ¿ok? Para que lo tengamos bien al pendiente, aunque, algunas empresas, manejan el B2C, digamos, ya ellos, tal vez no son, emprendedores, o empresarios, pero pueden comprar por mayor, ahí, ahí a ustedes, la política de la empresa de ustedes, cómo les permite, las políticas, fíjense bien, para venderle a la, a la administración pública, políticas, para venderle a otras empresas, independientemente, eh, cómo han categorizado los tamaños, y B2C, al detalle. Así que, en este caso, por ejemplo, eh, Procaps, y creo que, ustedes, parte del staff, están enfocados, pues, a, a mayoristas, porque, farmacias, está viendo que tienen, parte de soluciones hospitalarias, y nos gustaría que, nos comente, ¿verdad? Como parte de la integración, un voluntario de Procaps, que nos diga, cómo está el ambiente, yo veía que me ponían, la mayoría, quieren vender más, mejorar, eh, en atención al cliente, ampliar conocimiento, me ponían, por ejemplo, Iris, eh, aportar más a la empresa, les preocupan los precios, y la competencia, mejorar, atención, y, dar, mejores resultados, Tania, aprender más, les preocupan los precios, y la competencia, y ser más efectiva, y tránsito, pues, Procaps dice, aprende de la venta, mejorar la atención, precios, y la competencia, y obviamente, dar mejores resultados, cuéntenos, eh, voluntariamente, quién se quiere, aventar, para ver cómo estamos, estamos en B2A, B2B, B2C, cómo está el ambiente, para ir ofreciendo ya, un poquito, pues, soluciones, cómo vamos a perfilar, el buyer persona, que eso, es el día de ahora, cómo lo vamos a perfilar, Ajá, Procaps, voluntaria, voluntaria, adelante, ¿Hola? Sí, adelante, ah, bueno, este, pues, nuestra área, es el mayoreo, pero es un poco, más diferente, este, no, no nos enfocamos, tanto en, en hospitales, porque, en eso están, otras personas, nuestros fuertes, son, en los mercados, y farmacias pequeñas, ok, medicina popular, medicina de venta libre, popular, ok, nuestros fuertes, son los mercados, todos los que somos del grupo, los que estamos aquí presentes, en la mayoría, tenemos ruta, de venta, y vamos a diferentes departamentos, aunque uno viva, quizás, Fermín, que vive en Cojute, pero él va a Zacatecoluca, yo vivo aquí en Apopa, pero me toca ir a Huachapán, pero esa ruta, este, ya está establecida, por el mayorista, en las farmacias, donde nosotros estamos asignados, nosotros le prestamos un servicio, a la farmacia de mayoreo, y el servicio, es desplazar nuestro producto, a través de las rutas, ya establecidas, y las rutas establecidas, de estos mayoristas, son las, los mercados, los más fuertes, si vemos farmacias pequeñas, de detalle, pero no es mucho, verdad, eso sería una parte, también, que tomas de mercado, pero siempre, dándole el servicio al cliente, a la compra de nuestros productos, por eso es que nosotros, pues, este, tenemos que empaparnos, y estamos empapados, de lo que, de lo que vendemos, verdad, de lo que ofrecemos, el precio, a la mayoría, si le, le puso el precio, vi los comentarios, porque, tenemos muchas competencias, de otras áreas farmacéuticas, otros laboratorios, ok, entonces, nosotros nos preocupa mucho eso, cómo, cómo combatir el precio, verdad, a través de promociones, a través de un buen servicio, al, al que le vendemos, bueno, si nosotros tenemos caro, pero mire, vea este beneficio, de nuestros productos, se vende, le vamos a ayudar con, perifoneo, que es el que se encarga Giovanni, verdad, este, y, a través de un impulso, y todas esas actividades, que se hacen, verdad. Ok, voy a hacer, una pequeña corrección, porque, porque si, me imaginé que íbamos a tocar este punto, pero dije, ok, me cuenten ellos, les voy a contar algo, yo he estado, en la parte, fíjense bien, por eso, se pone interesante, hay una palabra, que se las voy a prohibir, y, no porque yo se los diga, ya que me mencionó, que está en el mercado, la parte popular, eh, la palabra, oigan bien, caro, y barato, eh, obviamente, cuando decimos caro, sabemos que nosotros, psicológicamente, estamos enviando un mensaje, eh, subliminal, entonces, ¿qué vamos a hacer? Eh, de hecho, yo he estado, un poquito, viendo el tema, de Procaps, como empresa a nivel, más que todo internacional, y les, les felicito, porque tiene una data, bastante interesante, estaríamos hablando, creo, del año 76, más o menos, eh, Rubén Minsky, es el, el fundador, y, eh, estaba viendo la data de él, como, como fundador, entonces, eh, algo que, que les diría, lo primero es, como se van a mover en mercados populares, eh, digamos, nosotros contamos con un alto costo, un alto valor, porque todo va en un valor agregado, entonces, en primer lugar, tener el cuidado, que cuando, digamos, nosotros vendemos caro, este, nosotros mismos nos estamos, eh, saboteando psicológicamente, es decir, nosotros estamos caros, y yo reconozco la calidad que tiene, eh, lo que es, eh, Procaps, en el sentido de que, las, las famosas cápsulas gel, ¿verdad? de que es como el, el, el boom, ¿verdad? De ustedes, he visto bastantes áreas que tienen, pero, en ese sentido, lo primero que tenemos que tener mucho cuidado es, a la hora de, de decir, nosotros, pues, este, es caro, obviamente, porque ya le estamos enviando un mensaje subliminal, pues, a nuestro, a los dos públicos, tanto al business, como que alguien nos escuche, que sea el consum, entonces, ahí, lo primero es decir, ok, nosotros contamos con un valor de mercado, eh, especial, es decir, por, el, el valor agregado que nosotros ofrecemos, y les voy a mostrar algo rápido acá, Procaps, atención, eh, resulta de que para vender en mercado popular, tenemos que hacer como el camaleón, o sea, él, si está en un lugar amarillo, se pone amarillo, si está rojo, rojo, morado, morado, entonces, fíjense bien, vamos a hacer algo, eh, en el sentido de que cuando estamos en el mercado popular, eh, ahí bajamos un poquito la guardia, en el sentido de la expresión, voy a bajar acá, vamos a hacer un mapa de empatía, que eso nos va a ayudar, eh, yo siempre acostumbro que, de toda la lectura, que casi no acostumbro usar mucho texto, porque el texto nos aburre, y el texto nos, eh, da suena, entonces, yo trato de utilizar, incluso, si fijan, casi no, eh, leemos poquito acá, porque en el entendido es que van a leer el otro material, resulta que, primero, digamos, cómo piensa, en Aguachapán, eh, les voy a decir algo, y, eh, con mucho cariño, y con mucha cautela también, para el compañero, y, eh, si no me falla la memoria, Hidalgo, es Aguachapaneco, ¿sí? Sí, ¿verdad? Sí, correcto, sí, sí. Les voy a decir algo, tomémoslo como buen salvadoreño, pero, es esto, neuromarket, resulta de que, en Aguachapán, tienen una, una, una mala fama, vean, y ya vi las caritas, de las compañeras, y, tómenlo con humor, tómenlo con cariño, y, no sé por qué, ¿verdad? ¿De dónde salió eso? Pero, eh, suena, en occidente dicen que son, tacaños, fíjense bien, pero, no Luis, ¿verdad? Sino que la gente dice, Aguachapán, son tacaños, de hecho, tuve una aguachapaneca, usted ya la debe conocer, si es de la zona, céntrica, ella tiene un cafecito, ella tiende, y me gustaba hablar con ella, porque ella siempre, que somos tacañas, que no sé qué, y nos reíamos, la pasábamos muy bien, pero, bien atinada, siempre me decía, no, pero ella no la jugaba, me decía, ella tiene una cafetería, se llama Yanine, eh, eh, el café, no me recuerdo, por el momento, el nombre exacto, pero es una cafetería, entonces, ojo, ¿qué pasa con Aguachapán? Fíjense bien, vamos a hacer lo siguiente, eh, si bien es cierto, dicen que el mito, muchas veces se hace, eh, como muy fuerte, es como, yo les voy a contar, para que se sientan identificados, y nos sintamos conectados, yo soy originario, ya no vivo allá, tengo ya 12 años, de no vivir en Acajutla, pero si yo les dijera, hace 15 años, cuál era la imagen que tenía Acajutla, municipio, eh, cuál era como la, eh, como Yokoi Kenji, algunos lo han, lo han visto, es un expositor colombo-japonés, mitad colombiano, mitad japonés, y él dice que cuando llegaba a Japón, le decía, y usted come culebra, ¿sí? y usted come ratones, y no, yo no como ratones, pues sí, porque es chino, porque de hecho lo molesta, entonces, ¿por qué les cuento a Acajutla? porque cuando llegaba a Susonate, decían, o es mañoso, o es de pandilla, o vende droga, entonces, hay que luchar a veces, con el tema de los mitos, y las leyendas como vendedores, fíjense bien, qué piensa y qué siente, dice, lo que realmente importa, son sus preocupaciones, sus aspiraciones, y sus inquietudes, es decir, ¿cuál era la inquietud que teníamos hace tiempo, de llegar a un municipio? pues, la inseguridad, ahora, viéndolo mercadológicamente, o desde el punto de vista de las ventas, tenemos que aprender, a detectar, pues en los, en los clientes, un poquito decir, qué piensa, qué siente, qué le preocupa, y ahí, les voy a decir, acostumbrémonos, a invertir, un poquito, lo que es, la forma de, de abordar, más que todo, a los clientes, resulta que, todos andamos preocupaciones, todos los días, o no, digamos que el vendedor, su preocupación es vender, la preocupación del cliente es, que le alcance el dinero, sí, la preocupación del cliente es, no sé, superarse, son sus aspiraciones, inquietudes, ahora, lo que dicen las personas, que influyen en sus decisiones, es decir, lo que estamos hablando ahorita, cuando usted llega a un mercado, cuando digo mercado, no me refiero al mercado como tal, donde venden frutas y verduras, me refiero al territorio, ok, entonces usted diga, qué suena, qué es lo que influye, en las decisiones de la gente, ok, ahora, qué ve, es decir, en su entorno, quiénes son sus amistades, cuando hablamos en el mercado, es decir, quiénes le rodean, y por último, abajo dice, qué dice y hace, es la actitud, en público, aspecto, comportamiento, hacia los demás, entonces, para hablar del buyer persona, nosotros vamos a hacer este ejercicio, verdad, en decir, qué suena, nosotros hacer, lo que yo acabo de hacer, con esta parte, de nuestros orígenes, es hacer, se lo voy a escribir ahí, en el chat, se llama, rapor, anótenlo, rapor, eso lo utilizan los psicólogos, rapor, viene siendo como, una, una conexión, es decir, cuando yo hago rapor, es decir, que hago algo, que conecta, con la otra persona, ok, por ejemplo, acá dice, esfuerzos, y resultados, ustedes como, como vendedores, volviendo acá, usted dice, dónde voy a vender, si yo le voy a vender, fíjese bien, me decía Iris, que ustedes tienen, por ejemplo, a farmacias, hay que ver, cómo es la cultura, verdad, empresarial, es decir, ese negocio, como dice acá, que piensan, qué les preocupa, como les repito, no sé si ustedes acá, voy a decir solo, las letras, hay unas, hay unas farmacias acá, famosas, SR, verdad, San Roque, ellos son líderes en preso, verdad, no sé si ustedes los atienden, o no, verdad, ellos son líderes en preso, acá tenemos a Valu, tenemos en algunos lugares la económica, etc., hay varios, entonces ustedes lo primero que tienen que identificar es, si es business, tu business, qué le preocupa, oigan bien, al, al, al cliente, cuáles son sus aspiraciones, y cuáles son las inquietudes, ¿por qué? porque, si uno dice, qué le preocupa a don Juan, si es el que le compra al por mayor, qué le preocupa, le preocupa a precios, entonces, ahí, ¿qué vamos a hacer nosotros? para, para cada buyer persona, repito, si yo atiendo mayoreo, siempre el mayoreo, lo que va buscando es volumen o no, pero si yo atiendo, eh, popular, lo que le interesa es que, la cantidad que tiene destinada, de presupuesto, para, el rubro suyo, que le rinda, ¿verdad? entonces, ahí, entonces nosotros empezamos a hacer el buyer persona, para cada, para cada segmento, segmento, de clientes, ¿ok? pero tiene que, fíjense bien, eh, para no esforzarnos mucho, si usted descubre, cuál es el punto de dolor, o sea, cuando decimos, qué le duele, cuál es su miedo, si nosotros logramos, con una plática, bien sencilla, descubrir su punto de dolor, y su miedo, ahí, qué es lo que voy a hacer yo, se acuerdan de los superhéroes, eh, decía, y ahora, ¿quién podrá defenderlo? y, bah, aparecía, ¿verdad? vamos a ver quién se acuerda, y ahora, ¿quién podrá defenderlo? yo, y aparecía el personaje, el chapulín, ¿verdad? no lo vamos a mencionar mucho, porque, nos pueden ahí, eh, de repente, reclamar, pero bien, entonces, ¿cuál es el punto de dolor? y, ¿qué beneficios, yo le voy a ofrecer, a mi cliente, en base, descubriendo su punto, de dolor, ¿ok? entonces, eh, veamos por acá, en cada departamento, va a ser un poquito, eh, ¿verdad? poder adquisitivo, influye mucho, ¿no? imagínense que ustedes tienen, un empresario, que va viendo el tema de, no sé, eh, no le influye mucho, el precio, ¿qué le vamos a ofrecer? o sea, ¿cuál es el beneficio que nosotros le vamos a ofrecer? ¿y cómo vamos a lograr ese, ese, ese punto? les decía yo, que vamos a invertir, eh, el discurso que normalmente tenemos, fíjense bien, anoten por ahí, nosotros vamos a hacer, eh, 70-30, u, 80-20, es decir, eh, nosotros vamos a hacer, el 20%, de nuestro tiempo, es hacer preguntas, ¿para qué? para yo descubrir, no directamente, la vamos a decir, que le duele, don Che, que le duele, doña Mari, sino que, hay que ver cuáles, es, es, puntos de dolor, los miedos que tiene, porque todos los seres humanos, estamos llenos, eh, de miedo, ¿verdad? entonces, eh, con 20% de nuestro tiempo, haciendo preguntas, vamos a obtener el 80% de conocer, a la realidad, pues, de, de ese cliente, y yo voy a poder atinar, a lo que realmente puedo satisfacer, ¿por qué? él tiene preocupaciones, tiene aspiraciones, y tiene inquietud, ¿ok? eh, acá les compartía una imagen, ¿verdad? que son cuatro áreas, que ustedes van a acostumbrarse, a, trabajar, esto es de puro marketing, es decir, en geografía, eh, van a decir, dónde están ubicados los clientes, edad, sexo, raza, religión, etcétera, por los temas que hablaba ayer, hay que tener mucho cuidado, en qué hablamos, ahí habla temas religiosos, la edad, acuérdense que no es lo mismo, una persona de 30 años, a una persona de 40, entonces, nosotros, como les decía, tenemos que ser como el camaleón, es decir, ubicarnos en esto, ¿verdad? que piensa, que siente, eh, es ser un poquito, pues, conectar con esta parte, eh, según la geografía, eh, aquí en psicográfica, es la personalidad, el estilo, conductuales, beneficios, las expectativas que tienen los clientes, nosotros podemos armar nuestro plan de venta, eh, hacer como un ejercicio, de lo que es el buyer persona, y voy a poner, pues, acá, esta parte, que con esto vamos a, a cerrar este día, y, eh, les va a ayudar mucho en el ejercicio de la, de la venta, ¿ok? ojo con Procap, ellos dicen la competencia, eh, cuando nosotros analizamos la competencia, eh, tenemos, eh, que tomar ejemplo de los, eh, por ejemplo, los equipos de fútbol, eh, si usted dice, ok, yo no puedo estar en las grandes ligas, pero puedo estar en la liga media, o la liga baja, cada uno de ustedes sabrá, entonces, el marketing, se, está centrado en la empresa, es decir, yo produzco algo, que vale tanto, lo promociono, y lo vendo en tal lugar, eso le interesa a marketing, y a la empresa, pero ustedes, en el tema de, de, de ventas, tienen que enfocarse, fíjense bien, cuánto le cuesta, porque uno dice, el precio es una cosa, el costo, es, eh, totalmente, digamos, el costo-beneficio, enfocado hacia el cliente, es decir, eh, porque muchas veces, cometimos el error, yo le quiero vender, de acuerdo a mi beneficio, es decir, cómo le comunico, verdad, cómo le comunico al cliente, eh, o cómo nos comunicamos, para que yo pueda satisfacer, fíjense bien, su necesidad, en base a conveniencia, es decir, lo que me conviene a mí, no es lo mismo, que le conviene, al cliente, ok, entonces, eh, este ejercicio, se llama, la, la, la matriz de las 4P, versus, las 4C, ok, eh, se me ocurre a mí, cuando yo estaba viendo los comentarios, dice, ah, digamos que hay lugares bien competidos, entonces, si ustedes no es estrategia, en el cual puedan negociar mucho el precio, qué beneficios adicionales podemos ofrecer, Iris, en ese caso, por poner un ejemplo. Repítame, por favor. Ok, si usted me decía, están con el tema de la competencia, ya, eh, es decir, ah, si la competencia está por precio, y yo no le puedo, digamos, no le puedo bajar, porque ya tengo mis márgenes, eh, ¿cuál sería lo conveniente? Es decir, los beneficios que podemos ofrecerle a estos clientes. Bueno, este, tal vez sería, eh, ayudar en cómo desplazar el producto, eh, que, nosotros acostumbramos mucho, eh, a utilizar promociones, ¿verdad? Eh, para el mejor desplazamiento del producto, algún tipo de publicidad, algún tipo de perifoneo, ¿verdad? Algo que, eh, al cliente, se, le, le facilite bastante, en, en poder rotar mejor su producto, aunque tengamos un costo más alto. Ok, ok. Entonces, adelante, adelante, Giovanni. La calidad de nuestro producto sería lo único que podríamos, este, sería como, el fuerte, ¿verdad? Ok. Eh, vamos a hacer una comparación, vamos a hacer, una, una, una pastilla de gel, no, no va a, no va a tener los mismos resultados, que una pastilla común de, de harina. Entonces, parte, cosas así, que son ya bien, bien específicas, que aumentan el precio de nuestros productos, con respecto a algunos de las competencias. Ajá, también, eso sería beneficio, más, más que todo, Una pregunta, una pregunta, ustedes, ya le voy a la palabra a Yesenia, si ustedes comparan, entre bajo, medio y alto, eh, ahí les voy a hacer la relación, para que aprendamos, ver la competencia, quienes andan abajo, quienes andan medio y alto, ¿dónde andaríamos nosotros? En este caso, porque sé que la gama es, quizás, eh, variada de ustedes, pero, es decir, que andaríamos alto, medio, o nos quedamos alto. fíjense que tenemos, en realidad tenemos para, para atacar por todos lados, porque tenemos para, para competir bajo, para competir medio, para competir alto, debido a que somos, eh, tres laboratorios, ok, que nos proporciona lo que viene de Colombia, que es como que lo mejor, lo que fabricamos acá en López, y lo que está de bioquémica, entonces, creo que nosotros, ese es un fuerte de lo que tenemos, ok, podemos atacar los tres mercados. Ok, excelente, gracias, Yesenia, tiene la palabra también. Buenas noches, usted estaba diciendo, de que, cuando ya no es el precio, el que se le puede, como que mejorar al cliente, que otro beneficio, le puedo, ah, ofrecer, ah, que más se le puede ofrecer, creo que quizás, eh, lo que nosotros, más que todo, tratamos, es como, dejarle ver al cliente, que muchas veces, no es solo, como que el precio, de los productos, o los servicios, pero sí, también, como los beneficios extras, que ellos pueden tener, muchas veces son, aparte de productos, son como que beneficios, los que pueden ir envueltos, en lo que nosotros, estamos ofreciendo, o vendiendo, en el caso de nosotros, ofrecemos soluciones, para, para negocios, eh, son, no es en sí, como que, solo el producto, el que se le vende, pero sí, el beneficio, de que ellos pueden obtener, por medio de este producto. Ok, excelente, y, qué bueno, lo que mencionaba el compañero, Giovanni, si no me equivoco, decía, de que tienen para atacar, en tres categorías, eh, quizás, el ejemplo, más claro que tengo yo, es el siguiente, ah, por ejemplo, el restaurante que yo representaba, eh, nosotros trabajamos mariscos, y le voy a poner un ejemplo, de hace, muchos años, tal vez ahora estoy un poco, desactualizado, en temas, porque no me muevo, ahorita en ese rubro, pero les cuento, en ese negocio, nosotros ofrecíamos, en esa época, andaba por siete cincuenta, nuestros cocteles, de, 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 y de repente, en otros negocios, estaban a cinco, cuatro dólares, lo primero que les puedo decir, a, a todo el equipo, en todos en general, a quienes están en banca, a quienes están en, en construcción, lo primero que tenemos que hacer, es analizar la competencia, y hay que, y esto, creo que a veces, eh, no lo hacemos como vendedores, es decir, ir a probar, la competencia, en el sentido de, y se lo voy a decir, ah, por ejemplo, nadie me prohíbe a mí, ir a comer, eh, y yo siempre lo hacía, iba a comer, a la competencia, ¿por qué? obviamente es sano, porque si existe competencia, es porque, hay para todos, es decir, hay de todos los tamaños, entonces, con una parte, empática, una parte profesional, y ética, yo puedo validar, dónde estoy yo, ok, entonces, yo iba a visitar los lugares, yo probaba la carne, probaba lo más básico, es decir, una sopa, un coctel, un filete, íbamos entre varios, consumíamos, y podíamos sacar conclusiones, es decir, ustedes hagan un análisis, eh, que lo pueden relacionar, al tipo de rubro, que ustedes tienen, por ejemplo, cuando yo ya analizaba, pues, eh, el producto, yo decía, ok, eh, por ejemplo, en camarones, hay tallas, camarones, hay que, 41,50, 51,60, 61,70, hasta llegar a camarón de sopa, camarón de plato, y ya empezaba a categorizar, veía cuánto le ponían, cuánto valía el precio, de qué tamaño era, y ya podía argumentar yo, eh, en qué nivel estaba, pues, la competencia, y yo ya ubicarme, en el segmento de clientes, que yo quería, pues, apostar, entonces, cuando a mí me argumentaba, alguien y me decía, mire, es que el, el, el cóctel de ustedes es caro, y yo le decía, le voy a comentar, que hay, eh, precios bajos, precios medianos, y precios altos, y en cada una categoría, eh, a escoger, entonces, yo les mencionaba, que pues, nuestros productos, eran, eh, a la medida, es decir, ya teníamos una talla específica, era, pues, camarón, eh, clasificado, ¿verdad? Etcétera, entonces, cuando decía Yesenia, ¿cómo le hacemos ver a los clientes? ¿Qué es lo que le estamos ofreciendo? Al menos nosotros, nuestro argumento era, las instalaciones, eh, mejor pintadas, las sillas mejores, a manteles que se cambiaban, cada vez que se ensuciaban, entonces, ahí la gente empieza a ver, que al final, ese costo que está pagando, en precio, bueno, entre comillas, va, eh, alrededor, un servicio adicional, incluso, pues, la atención, eh, se le brindaba, pues, lo máximo posible, tanto en, en educación, en tiempos de espera, en la calidad, también del tipo de tomate, por ejemplo, o sea, cosas que parecen como, eh, bastante, que uno dice, sí, pero es un tomate, no, pero ¿dónde lo compro yo mi tomate? ¿Ok? ¿Dónde compro yo mi cebolla? ¿Con qué manos las lavan? ¿Ok? Eh, incluso detallitos bien mínimos, eh, no sé si a ustedes les ha pasado, y si gustan, pues, ahí puedo, pues, contarles mucho, en el tema de, de alimentos, resulta de que hay lugares, que ni siquiera pelan, el, el, le quitan la cáscara, y a ustedes le pueden dar, hoy creo que ya no muchos negocios, antes era común, que usted se comía un cóctel, y todavía tenía cascarita, el, el cóctel del, del, del camarón, no estaba bien limpio, no estaba bien procesado, entonces, ahí teníamos el plus, que nosotros podíamos hacerle ver, a los clientes, igual, cuando me decían, mire, la carne tuya, vale, vale 8 dólares, cuando en el mercado vale 2.50, yo le decía, no es la misma carne, de hecho, era carne, yo podía refutar, les decía, es carne de Nicaragua, y se los puedo comprobar, con etiqueta, se los puedo comprobar, con evidencia, con factura, de decirles, un lomo tal, no es, ni esto, ni esto, ni esto, entonces, algo que nosotros podemos hacer también, es, no tener miedo, a, a probar la competencia, obviamente, ustedes están, en una cuestión, quizás un poco compleja, que nos vamos a poder, a poner, a probar todos los medicamentos, pero por lo menos, entrevistar a gente, de la competencia, decirle, qué reacciones, ha tenido reacciones secundarias, ha tenido, algún problema, entonces, eso es bueno, que nosotros podamos, eh, refutar, verdad, a través de lo que nosotros ofrecemos, cuáles son los beneficios, adicionales, que, los cuales nosotros nos podemos, amparar, para poder, eh, saber en qué, en qué posición estamos, y que estamos dando, algo, algo extra, Iris lo mencionaba, también, dan un apoyo, eh, se puede decir, de asesoría, verdad, a los negocios, puede hacer que la competencia no lo dé, eh, servicio al cliente, ok, incluso, hasta motivaciones, yo los he visto, verdad, que, que creería que a ustedes les toca, casi como el tema display, verdad, en los supermercados, que están haciendo degustaciones, que están haciendo, eh, pongo el ejemplo, que, que lo hacen algunas marcas, con supermercados, si son consomés, si son pastas, dentales, si son detergentes, están dando un apoyo ahí, de exhibición, están dando un apoyo, de asesoría, incluso, indicándole la góndola, donde tienen que circular, entonces, eso también es parte del plus, en este caso, pues, ustedes están, están dando como, como extra, verdad, así que, eh, no sé qué les ha parecido, un poquito la presentación, sabemos que el tiempo se va rápido, ya, imagínense las nueve, cinco, y si era algún comentario de Yesenia, veo que, que sí conectamos, con lo que yo estaba mencionando, para que nosotros digamos, alrededor, de la venta, que hay más, ok, estamos realmente también, eh, conociendo los miedos, eh, de nuestros clientes, es decir, conocemos a nuestra buyer persona, comentarios Yesenia, sí, ah, nosotros lo que tratamos de hacer, es como, eh, nosotros hablamos con los chicos de venta, es como tratar de cambiarle un poco, a veces, la perspectiva al cliente, porque muchas veces, lo que usted mencionaba, no queremos nosotros sabotearnos, eh, nuestros propios pensamientos, cuando usted decía, el decir, oh, lo que yo estoy vendiendo, está caro, y muchas veces, nos hemos topado en situaciones, donde sentimos, eh, o tenemos la perspectiva, de que los precios, que estamos manejando, están un poco altos, pero, pero es porque, a veces, no estamos viendo, como quien dice, todo el panorama completo, entonces, eh, lo que nosotros tratamos de hablar mucho, con los chicos de venta, es como, el tratar de, de hacerle ver al cliente, en realidad, lo que necesita, no darle algo extra, de lo que necesita, porque si puede ser, que yo le venda más, pero al final, me va a salir, ah, un cliente no satisfecho, porque, pues, va a estar molesto, que le estoy dando algo extra, o lo estoy haciendo gastar más, pero nosotros, lo que tratamos, o nos enfocamos un poco, es como que, en tratar de, de, estudiar un poquito, por decirlo así, al cliente, para ver, qué es lo que en realidad, él necesita, o cuáles son las necesidades, que él tiene, exponer, y darle como, darle a demostrar, o mostrarle más bien, lo que nosotros ofrecemos, las soluciones que tenemos, y tratar de que, que si esta cliente, tiene como que la perspectiva, o siente como que, oh, tus precios están altos, o algo, darle cuáles son los beneficios, como usted decía, del por qué, y en el caso de nosotros, tenemos algo que, nosotros trabajamos, con negocios de Estados Unidos, entonces, este, es como, el, uno de las cosas, que nos caracterizan, a nosotros como empresa, es, y nos hacen diferentes, de otros, es el hecho, que tenemos un soporte técnico, que es bilingüe, inglés y español, y que está, disponible 24-7, para el cliente, entonces, son esos pequeños detallitos, los que tratamos, de recalcarle al cliente, que si puede ser, que hay muchas empresas, que, que hacen parecido, a lo que nosotros hacemos, o nos enfocamos, pero hay cosas, o pequeños detalles, que son los que nos hacen diferentes, entonces, nos tratamos de enfocar en eso. Excelente, bueno, el tiempo se nos ha ido, solo quiero cerrar, aprovechando, porque creo que, no van a entrar, de otro curso, porque a veces, si me ha tocado dar, de nueve a diez, con otras, con otros cursos, pero ahora, voy a cerrar, con lo siguiente, enfóquense en esto, por ejemplo, los que están en créditos, enfóquense a decir, fíjense bien acá, ¿qué le preocupa, a alguien de obtener un crédito, una tarjeta de crédito, en el caso de los POS, ¿qué le preocupa al cliente, cuáles son sus aspiraciones, sus inquietudes, pero donde vamos a tener, el éxito, o sea, aquí dice, esfuerzo, resultado, muchas veces, nos esforzamos demasiado, y no logramos, a veces las ventas, ¿por qué? Porque no descubrimos, las verdaderas preocupaciones, las aspiraciones, y las inquietudes, que tiene el cliente, entonces, ¿qué tenemos que ser nosotros? Ojo con esto, no tenemos que ser todólogos, pero sí, tenemos que estar empoderados, de ver la competencia, y, no verlas como enemigos, o sea, si bien es cierto, comercialmente, pues nos estamos, bombardeando, nos estamos tirando granadas, ametrallador, etcétera, sin embargo, pues para todos da Dios, entonces, decir, yo tengo que preocuparme, pero de verdad, por lo que le está preocupando, a mi cliente, y si nosotros descubrimos, por ejemplo, el punto de dolor, el miedo, ahí es donde yo aparezco, y yo digo, yo voy a ser, pues tu protector, voy a ser, tu salvador, voy a ser tu aliviador, etcétera, ahí va a depender, de los niveles que estemos, como les repito, si es, business to business, si es business to consumer, cada quien sabrá, en qué nivel está, qué postura tengo yo, si necesito mucho, especializarme en ese tema, de poder descubrir, esas preocupaciones, y darle, pues lo que realmente, el cliente necesita, y todo está enfocado, a beneficio, ok, entonces, para cada rubro, diría, cuál es el miedo, si yo logro descubrir el miedo, eso lo pueden ver, y no es publicidad, pero yo fui alumno de, al menos virtual, de Jürgen Klarich, que es uno de los mercadólogos, internacionales, y es, tiene diferentes, es boliviano, pero tiene, aparte mexicano, aparte estadounidense, Jürgen Klarich, es uno de los gurús latinos, del marketing, y él siempre dice, descubre el miedo, ¿por qué? porque el miedo, es natural, y si yo logro, descubrir, qué le, qué le está dando, esa preocupación, obviamente, es como cuando nos dan, un consejo, créanme, por eso decíamos ayer, ya no ser más vendedor, sino que ser asesor, pero yo tengo que conocer, mi producto, tengo que saber, mis pros, y mis contras, y tener la humildad, de que si también hay alguien, que está arriba, que en mi empresa, reconocer lo que, lo hace estar arriba, y darle su valor, es decir, a Dios lo que te dio, al César lo que es del César, eso era lo que yo tenía, para compartir ahora, para poder ya, tener una propuesta, de valor, no sé si están, satisfechos, yo les pediría, en la segunda clase, si ha habido algo, positivo, yo le, me gustaría, que lo escriban, al finalizar esta clase, en el chat de grupo, pongan, una cosa positiva, una cosa interesante, y si ha habido, hasta el momento, en estos dos días, algo negativo, que yo pueda mejorar, pues yo con gusto, pues lo voy a tomar, en cuenta, así que, me despido, pongan, PIN positivo, interesante, y negativo, una sola cosa, y yo les voy a agradecer, porque va a ser un feedback, para poder darles, contenido, pues que se merece, y nos vemos, el día de mañana, les parece, así que, que tengan una linda noche, y pues, buen provecho, para los que van a cenar, los que ya comieron, igual, cuídense, saludos, bendiciones, buenas noches, que descansen, bye bye, selena, saludos a los, saludos a los, saludos a los, Gracias.